Pues sí, los comerciantes en sí tienen la razón, lo que pasó fue que en su momento esta puerta, esto era una puerta de acceso acá donde nos encontramos, se hizo una bodega para la lavadora de papa, entonces este punto quedó totalmente cerrado, no teníamos vía de acceso para la bodega mayorista, se decidió romper dos cocinas, como ustedes de pronto ya lo filmaron, se abrieron esas dos cocinas, se rompió, pero no tenemos puertas para cerrar entre semana, entonces en semana la gente viene acá y hace de todo en el sitio y por eso se nos ha salido de las manos, estamos tratando con el señor gerente de buscar recursos para colocar y volver a sellar y que quede con puertas para que en semana se lave y queda sellado y se entrega el día martes totalmente limpio, como se venía haciendo, sí señor. ¿Cuántos vigilantes en este momento están aquí en la Plaza de Mercado? En este momento en la Plaza de Mercado tenemos dos vigilantes en el día y dos en la noche, sí señor. ¿Entre semana las puertas de la Plaza de Mercado están cerradas o cómo es el manejo para aquellos que mantienen constantemente? Abrimos las puertas, uno, dos, que son las del frente por la calle Quinta, la tres, cuatro y cinco, que es carrera séptima y nada más, no se abren más puertas. ¿Han pensado en alguna estrategia por menos provisional para evitar esta clase de problemas? La estrategia que esté en nuestras manos sería, lo más viable sería colocar las puertas, cerrar, colocar dos puertas y abrirlas el día martes para que se abra el comercio normal, sí señor. Bueno, de esta manera enviémosle una invitación a la comunidad a que ayudemos a cuidar nuestras propiedades públicas. Sí, los invito a que como comerciantes y como usuarios de la Plaza de Mercado, queramos nuestra Plaza de Mercado, nos apropiemos de ella y que como tal, si vemos a alguien que está haciendo algo indebido o está botando papeles o está, por decir algo, brindándose en un sitio indebido, pues denunciémoslo porque es que acá la gente piensa que la Plaza de Mercado es para botar basura y para que es lo peor y se supone que la Plaza de Mercado es un sitio de aprovechamiento comercial que es del pueblo y es de nosotros y es para nosotros.